No extraño absolutamente nada de Venezuela. No me siento vigilado, no me siento oprimido, no me siento con la policía constantemente controlado, no, no, no. Bienvenidos a un nuevo video de Otra Ruta. En el video de hoy hablaremos con Ayrán, el cual nos contará su experiencia al llegar aquí a Holanda. Abroches en los cinturones y bienvenidos a Otra Ruta. Mi nombre es Ayrán Müller, tengo 34 años, nací en Venezuela, Caracas, tengo doble nacionalidad, me considero un emigrante retornado, entre Venezuela y España, en relación porque mis abuelos son de los emigrantes que fueron de España cuando era época de Franco. Entonces, sí, vengo aquí a Holanda como español, pero de España como venezolano. ¿Por qué Holanda? Primero porque es país top, super top, top, top. Hice mis investigaciones, gracias a este canal, me empapé muchísimo de información y fue el que me impulsó a terminar de decidir venirme a este lugar. Vi que había un montón de oportunidades, vi que había un montón de opciones y dije, sí, aquí estoy. Vengo aquí de España, directamente de Coruña, Galicia, y tuve tres años allí, antes de tomar la decisión, yo vine a irme a la casa. Tengo dos meses aquí, donde, como digo, es muy espeso y he recibido un muy buen trato de parte del país, donde he conseguido mi lugar propio, no comparto habitación, un buen empleo, con buenas horas garantizadas, el registro en el Gementer, ya tengo mi BSN, que yo soy residente holandés. Coche, amigos, amistades, relaciones. Sí, yo tengo dos meses y ya yo estoy estable. Me quedo, vivo aquí, hago vida aquí y me integro aquí. Actualmente soy coordinador para ADECO y vivo por cuenta propia en mi lugar privado y me siento bastante realizado en el poco tiempo que llevo aquí. Fíjate que he encontrado menos diferencia entre Venezuela y Holanda que entre España y Holanda. Imagínate tú. Una de ellas puede ser el sentido común en la búsqueda constante del bienestar. Como venezolanos te digo que constantemente estamos moviéndonos en búsqueda de algo que todavía no encontramos, pero estamos en la búsqueda de... Y en España todo está como que muy garantizado y entonces no te impulsa ni te motiva a buscar nada por tus propios medios. Y aquí al estar todos iguales en la misma condición pues mira, todos tenemos una oportunidad de encontrar eso que estás buscando. Mi primer trabajo de Holanda fue a través de InfoJob. Viene contratado desde España pero en las primeras cuatro horas de haber llegado a este país renuncié. Renuncié a mi primer trabajo porque las condiciones no eran las que pensaba porque era un ETT donde las condiciones que se me habían comentado no eran las mejores. Me sentí engañado y renuncié hacia las cuatro horas. Vale cotar que en menos de una semana ya tenía otro empleo con locación, BCN y oportunidades iniciales. Una ETT es una empresa de trabajo temporal. Ellos se encargan de outsourcing de contratar a personas para trabajar en diferentes compañías para que la compañía no se vea involucrada en la contratación de dicho personal. Yo estoy trabajando para la corporación en España como repartidor y metí una excedencia por un año para poder tener y participar en esta oportunidad. Por InfoJob vine contratado en una de esas empresas y me llevaron directamente a un cambio en donde debía pasar mi cuarentena que allí fue donde justamente no me pareció lo más indicado. Porque en las condiciones en que te ponían sí, puedes encontrar en las redes cualquier cantidad de información respecto a los Países Bajos y de que no vengas. Una de las condiciones que pone Países Bajos para que no vengas es que cuando la ETT te trae te ofrece unas condiciones de alojamiento que no son para ti no son las más normales porque vienes de casa. Pero yo que tengo dos meses aquí es lo más natural y normal que pueda pasar en este país. Porque inclusive el nativo comparte piso, comparte habitación para poder estar y vivir establemente aquí en este país. Otras condiciones puede ser que no conozcas la nacionalidad con quien vayas a compartir. Aquí por ejemplo hay polacos, rumanos, eslovacos, libanos, kosovanos, belarus, eslovaquia, croatas, ucranianos. Una parte de Europa que yo desconocía. O sea, desde que estoy aquí sé y entiendo y ahora España es más latina que cualquier vaina. Sinceramente. Porque este lado de Europa del este es totalmente una locuna. Como todos aquí empezamos desde lo más bajo que es trabajar en logística que es picking, packing, shipping, induction. Son las categorías que trabajas tú en una línea de producción de cualquier empresa. Para mí me tocó trabajar con ADECO para H&M en XPO Logistics en Tilburg. ¿Qué sucede? Que allí es fácil destacar si te enfocas y eso es lo que vengo. Y después de un mes de trabajar solo de ello ADECO me llama me absorbe bueno si me absorbe y ahora trabajo para ADECO administro XPO Logistics Eidhofen administro XPO Logistics Osterhout and XPO Logistics T. Hemos llegado a un punto muy importante Aira, cuéntanos ¿cuánto ganas? Antes de continuar con el video no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar atento a todas nuestras notificaciones. Actualmente alrededor de 2.350 2.400 frutos Cobro semanal Cobro semanal 600 590 semanal Actualmente poseo un contrato de cero horas pero debido a mi desempeño y a lo que yo intento aportar y lo que yo intento dar siempre procuro que las horas sean garantizadas. Mi trabajo me paga el insurance obligatorio me paga a mi en su momento la locación y el vehículo al yo tener el cambio de ser coordinador y haber conseguido mi propio lugar para vivir ellos solo se quedan con el seguro la seguridad social y el insurance obligatorio aquí en Netherlands. normalmente las agencias de trabajo temporal te ofrecen el empleo con locación evidentemente hay empresas que te la cobran más te la cobran menos condiciones mejores condiciones malas campings mejores campings malos actualmente donde yo trabajo que es en el camping de Enkancheskelder en Osterhout es un camping donde la persona normalmente el holandés pasa allí su fin de semana entonces en realidad ese camping me parece que es bastante top 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 y muy bueno comparto una casa con un estudiante holandés de derecho y un estudiante holandés de journalist periodismo entonces mi convivencia con ello es maravillosa de verdad vengo a integrarme a este país inicio clases de Dodge en un par de semanas como estamos en Netherlands la misma oficina te proporcionó un listado de todos los números súper importante que debes tener y eso lo tengo guardado como oro a su vez el Gementer que es como el ayuntamiento aquí en Holanda ellos también cuando haces tu registro te entregan un papel donde tienes números de teléfono correos electrónicos y direcciones y personas de todo tipo de interés y allí tienes abogados laborales médicos seguridad social emergencias policías etcétera y tú que has estado en Venezuela has estado en España cuéntanos que te parece la comida de Holanda la comida holandesa que pasa con la comida holandesa siento que este país es un gran warehouse todo el país entonces en comida yo me voy por los quesos me muero por los quesos me muero por el chocolate pero la comida holandesa holandesa no 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 me parece nada espectacular me quedo con la española mil veces se come mejor en España uno salir de su país no es nada fácil ¿hay algo que extrañas de Venezuela? de Venezuela nada y si quieres saber por el qué dale click aquí en Venezuela solo tengo mi colchón emocional que es mi familia mi hijo mis padres que por decisión propia están allí pero no no extraño absolutamente nada de Venezuela de España tampoco si quieres saber una real comparación entre la seguridad holandesa y la venezolana es que son el yin y el yano en Holanda te ponen una prueba de confianza para ti puedes hacerlo lo que te dé la gana literalmente no hay constant no me siento vigilado no me siento oprimido no me siento con la policía constantemente controlado no 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 directamente te permiten hacer lo que te dé la gana siempre y cuando esté dentro de los parámetros cívicos morales de la vida sabes pero en realidad mientras tú vayas por tu cerita por la sombrita por tu línea recta sin cometer estupideces que es muy importante pues el país en algún momento a mí a ti a cualquiera te va a tratar genial y muy bien creo que es un desarrollo que no viene de ahora sino que viene intrínseco aquí en estas tierras que de verdad nadie está pendiente de ti de pisotearte para que ellos subire o para ellos destacar al contrario que todos tenemos las mismas oportunidades si las aprovechas pues los resultados son palpables muy rápidos actualmente trabajo como coordinador para una DTT Worldwide que es ADECO NL ADECO está en todos los países en muchísimos países ADECO España Venezuela Argentina Colombia Portugal ADECO está en todos lados lo más importante es que te sueltes todos los anillos yo tengo básicamente dos carreras una en España y otra en Venezuela y aquí estoy trabajando de todo lo contrario un consejo principal el idioma y venir a integrarte venir a integrarte con la sociedad holandesa no encerrarte en el hueco del idioma o encerrarte en el hueco del contexto o encerrarte en el hueco de tu nacionalidad al contrario si viniste a Holanda es para integrarte como latino lo más importante es que sepas de dónde vienes en dónde estás ahora y hacia dónde vas muchas personas tienen esta oportunidad y no la aprovechan y hay quienes no la tienen y la necesitan si tú tienes esta oportunidad hazla hermano que vale mucho la pena si quieres saber cómo él lo hizo no olvides darle click aquí déjanos saber qué te parecen estas experiencias en los comentarios dale a like y comparte para que podamos seguir haciendo videos como estos nos vemos en la próxima ruta en la próxima ruta Gracias por ver el video.